Maravilloso, wow, crujiente, dulcecito, muy fresco. No sabes comer alitas, si no le dejas del hueso, limpio. Si nosotros hablamos de alitas, es imposible no pensar en las alitas del Cadillac, porque esta empresa Michamp ha sido una de las pioneras en traer ese concepto aquí en el Ecuador. Y cuando piensas en un plan de viernes, de partido, de panas, cuando quieres comer full, muchos piensan en pizza, en hamburguesa, pero las alitas han formado parte ya de nuestra vida, porque lo maravilloso de todo esto es que cada persona puede elegir el sabor que le guste y así todos pueden armar su plan perfecto. Sinceramente yo no he conocido personas que no amen las alitas, pero nunca, escúchame bien, nunca alguien que no ame las alitas del Cadillac. Las alitas del Cadillac se han convertido en una referencia no solamente en cuestión de alitas, sino en cuestión de éxito, de emprendimiento. Y yo ahora que estoy bastante involucrado en esto, me pregunté cómo una marca que nació hace 20 años se creó, se posicionó y se sigue manteniendo con el tiempo. Creciendo hasta convertirse en una de las franquicias más importantes del país, porque a pesar de que su nombre sea Cadillac, sigue siendo 100% ecuatoriano. Los autos no, la marca. Porque vean, desde ya el concepto nos atrapa. Vean esta locura. No solamente es del paraíso de las alitas, es del paraíso de los Cadillac. Con ustedes el auténtico y original Sir Tom Mate. Y realmente, vean esto. Es un mate original. Obviamente bien restaurado, ¿no? Qué loco, hasta con su grúa y todo. Vean, uno, dos Cadillacs, tres Cadillacs, cuatro Cadillacs y con Elvis Presley. Porque esto vende. Si pondrías aquí un conejito de los conquistadores del Ecuador, no sé si pegaría. ¡Cinco Cadillacs! Todavía no entramos al restaurante, pero todo está pensado como para que tú, desde ya, disfrutes absolutamente toda la experiencia de lo que representa un Cadillac en tu vida. Muy probablemente las alitas que tú hayas comido en cualquier rincón del Ecuador estén inspiradas en las alitas del Cadillac. Porque ellos han sido como que los pioneros, no solamente en poner alitas como tal en el menú, sino en reinventarse unos sabores súper locos que a la final creo que solamente un ecuatoriano te lo va a saber describir. Mi nombre es Max Castro, soy el creador de las alitas del Cadillac. Estamos ya 21 años con el negocio. Empezamos en Manta hace 21 años con la base militar americana. Ellos fueron los que aprobaron el producto porque dijeron las alitas del Cadillac son las mejores. Este negocio empieza hace 21 años, en Manta. Pero antes de las alitas del Cadillac, ¿a qué se dedicaba? Yo vivía en Nueva York. ¿Ah, sí? Vivía en Nueva York hace 33 años. Empecé a trabajar allá en el downtown de Manhattan y fue una experiencia increíble. Fue como migrante, o sea, tal cual así. Fue migrante y fui a lavar platos en Nueva York, en el downtown, en Le Petit Café. Trabajé y en poco tiempo fui administrador del local. O sea, fue un éxito mi vida en ese aspecto. Pero de ahí fue el concepto de los adelas de alitas. Luego de eso, siempre me encantaba el Cadillac. Y luego de eso, la idea de crear las alitas del Cadillac es porque los Cadillac tienen unas alitas en la parte de atrás, las Cadillac Wings. Y por eso tengo mis autos con las alitas y todo, los quiero mucho. Creo que es la mayor colección que yo personalmente he visto de los Cadillac. Porque aquí en el Ecuador no es muy frecuentemente que uno vaya por la calle y diga, ah, ve, un Cadillac. El preferido mío es el que está ahí, el Cadillac de Elvis. Si tú pones a buscar Elvis, King Cadillac, aparece ese modelo, ese año. ¿Pues está Elvis ahí? Para las personas que han venido a las alitas del Cadillac, me imagino que deben notar esta clase de detalles que lo hace como que un concepto mucho más gringo. Pero todos lo van a conocer cuando ya nos haga conocer ya dentro de... Bienvenidos. Algo que no sabe mucha gente de las alitas del Cadillac es que ahora se han convertido como que en tres líneas. La primera, la que todos conocemos, que es del restaurante. La segunda, que es la colección de los autos Cadillac. Y la tercera, y es algo que vamos a hablar, me parece una locura, el equipo de fútbol. Sandino. ¿De dónde acá se le entra a la cabeza como que ya, yo tengo colección de autos, bien, tengo los restaurantes. ¿Por qué el equipo de fútbol? Vino un grupo de chicos con la gente dueña del equipo, me pidieron auspicio. ¿Ya? Entró como un auspicio, pero después le dije, ok, listo, lo hacemos, les ayudo porque me gusta ayudar al deporte. Entonces, luego de eso vinieron y me dicen, Max, ¿sabes qué? La verdad, no queremos auspicio, queremos que nos compres el equipo. Entonces yo les digo, yo no tengo nada que ver con fútbol. Dice, pero mira, Max, si ves ese grupo de jóvenes ahí, no tienen ni para el bus. Entonces empezamos por más, por una ayuda social. Claro, que es muy complicado porque aquí los que están involucrados en fútbol son un grupo. Yo no tengo nada que ver con fútbol, pero en este año acabo de conseguir un entrenador espectacular con un grupo de chicos que están luchando muy duro por llegar a clasificar para los nacionales. Bueno, ¿de qué ciudades nomás están aquí, Miguel? Yo soy de Esmeralda, pero luego crucé mi carrera por Machala, en Orense y luego vine hasta acá. ¿Tú, Miguel? De Puerto Viejo y de chiquito vine acá, Quito. ¿De Quevedo? Yo soy de Quevedo. ¿De Bebeño? ¿De Quito? ¿De Quito? ¿Esmeraldeño? Yo soy de Quito. ¿Esmeraldeño? Esmeraldeño. Yo creo que el talento esmeraldeño debe ser muchísimo más valorado porque créanme, allá hay también los mejores cracks. Aquí también tenemos, tenemos la ventaja de la altura, que corren Quito. Ahí sí les quiero ver. ¡Ey! 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 Pregunta mi buen Max, ¿qué fue lo más duro al principio como para después ya mantener? ¿Sus principales clientes eran la fuerza militar que había en Manto? Ellos fueron los clientes potenciales al inicio. Potenciales. ¿Luego de eso fue demasiado duro? Porque pasé en ciudades, en pueblos, en todo el Ecuador, tratando de que la marca se conozca como se conoce ahora. Cuando abrí el Cadillac, nadie me quería dar un auspicio. Ahora no los recibo. Y ahorita, 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 como para que la gente les encuentre, ¿en dónde nomás están? Bueno, tenemos 16 locales en Quito, uno en Santo Domingo, Ambato, Ibarra. Bueno, verás, empezamos. Tenemos el gift shop, tenemos café de Loja. Bueno, el café de Loja, si tú sabes, es uno de los mejores del Ecuador. Claro, yo vendo café. ¿En serio? ¿Con tu marca? Claro, con nuestra marca, sí. Pero me encanta, es que tengan aquí, obviamente, el branding del Cadillac, porque hay personas que sí les importa esto. Y sabe qué, así como el concepto, solamente he visto allá en Estados Unidos que brandean las cosas, aún así sea café, camisetas, cervecita también. Este es el patrón, Jack Daniels. Yo soy tan fanático de Jack, que yo fui a la destiladora de Jack hace unos 25 años, más o menos. ¿Este es Max? Este es Max. ¿Hace cuánto tiempo? De aquí, hace 27 años. Me encanta que las personas se vuelvan fans de las marcas, porque prácticamente tratan de involucrarse dentro de, así como Apple, así como Raimi, así como el Deportivo Kit. No, ahorita es Andino, ahorita es Andino. Claro, vamos a ganar. Cosas que normalmente no se ven. Esto sí es completamente único, porque ver, obviamente, al jefe, al duro, hacerlo, no lo hace cualquiera. Siempre trabajamos. Claro, y esta es la cosa, esta es la mejor. Es como que yo venda café sin saber preparar café. Eso no está bien. Claro, hasta ahora, mira, te puedo decir, 21 años y hasta ahora no hay quien me gane friando alitas. Frío en cuatro sartenes simultáneamente, puedo llegar a hacer 240 alitas en el momento. Hasta ahora no tengo un cocinero que llegue a la cadena, tal vez puede en otro lado, sí. Capaz del secreto es el Jack Daniels. El Jack Daniels me tiene... Capaz del secreto es el Jack Daniels y hasta ahora nadie prueba antes. Nuestras salsas tienen registro sanitario. Estamos listos como para salir. Hemos tenido propuestas de Panamá, de Colombia, pero... Para ser, en serio. En serio, wow. Y antes de que sean las alitas famosas, ¿qué sabores nomás había? Porque aquí ya me imagino que la mayoría cantidad de personas se ha inventado y ustedes también se... Creo que fueron unos pioneros en inventarse muchos sabores. Claro, verás, te cuento la realidad. Lo que... Habían alitas picantes y barbecue. Eso era todo. Eso era todo. Y luego empezamos a crear Jack Daniels, o sea, salsa preferida. Yo la creé, ¿ok? La salsa Jackie. O sea, pueden haber 50 salsas Jack, pero yo creé la nuestra. Luego de eso, mi esposa dijo, bueno, yo quiero hacerla de mora. Cuando yo empecé a vender alitas de salsa de mora, la gente decía, alitas con salsa de mora. No creo. Y bueno, si no le gustan, no las pagan. Y luego empezamos a mover la maracuilla, limón y pimienta, tamarindo. O sea, empezamos a crear todo eso. A ver, vaya ahí. Esta es la rapidez. Así, mi chavo. Vean esto. La colección de Jack Daniels. O sea, creo que después de... Jack, son mis aficiones. Es el auto que está afuera. Ve, qué loco. Elvis, 1955. Pink Cadillac. Una pregunta, ¿y por qué los colores así del...? Porque todos los restaurantes del Cadillac son así. Si tú ves este color, o sea, son colores más pasteles. Este específicamente. Es la época de 1950, de esa época. ¿Ah, qué loco? Entonces nosotros hicimos los dos colores, este y el otro, y ponemos en todos para identificarle al Cadillac. Han habido muchos negocios que ustedes se van a dar cuenta que prácticamente es una réplica exacta de lo que hace Cadillac. Pero, qué bueno, o sea, qué bueno ver el trasfondo de todo esto y las razones por las que hay. Mi buen Max, una pregunta. O sea, ya de tantas veces que te veo tomar esto, hasta qué ganas que me da. Pero no sé por qué le pones col. Porque el Jack es dulce. Que es 51% maíz. Maíz, trigo y cebada. No es escocés. El escocés lo tomas puro o lo tomas con agua, pero no con Coca-Cola. 1866. Luego crean la Coca-Cola, la mezcla perfecta. Para el gringo. Jack and Coke. ¿A qué loco? Ve. Hasta que veste, hasta los lindos piensan en eso, ¿no? Imagínate vender así las cosas 100% americanas. Ya quisiera yo vender así algo ecuatoriano. Mi ñaño, entonces, o sea, hagámosle, hagámosle. Vamos a hacer como a mi papá le guste esto. ¿Te parece? A tu papá. A mi papá. ¿Será tu papá? Es mi papá. ¿Qué loco? Sí, me tiró. ¿Qué loco? ¿Qué? ¿Cuál es tu nombre, mi ñaño? Santiago. 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 Vamos a vertir el Jack. O sea, que tú... Tú estamos expertos en todo en el canal. Ya toda la vida. Yo estoy aquí tomando todos los días. Dos bolsas exactas, mira. Él tiene mano, o sea... Vean la mano, eh. Hijo, hijo. Parece que es hijo mío este muchacho. De una. Salud, campeón. Mi ñaño. Salud. Mi ñaño, Santi. Salud. Salud. No está en la toma, pero hágale salud. Todavía no. Ah, no. Pues así, qué diferencias. Increíble. Espectacular, hermano. O sea, con eso yo vivo. Es mi única dieta. 59 años vigente por el Jack. Juevo, chicas. A ver. Poco picante, mora, maracuyá, tamarindo, limón y pimienta, barbecue, jacibre, jack daniel. Chocolate. Riquísimo. Chocolate es riquísimo. Mango habanero, frutilla jalapeño, tai con... Mango habanero, un poquito picante. Tai con salprieta. Ajá. Lo ponemos un poquito de salprieta ahí al final. Riquísimo. Mi ñaño. Suta. Sabores originales Cadillac. Algo que me gustaba bastante de las galitas Cadillac es que todos los días tenían promoción. Constantemente va variando, así que constantemente tienes que estar viniendo como para que tú te des cuenta qué es lo que hay. Pero mira, lunes 15 alitas, papas más dos Schoffer, Schoffer, Toronja. Riquísimo. ¿Qué es eso? Entonces, Schoffer son una cerveza alemana. Ah, la verga. Riquísima. Sabor a Toronja, suavecita. Martes dos por uno. Pilas, amigo. Ya que tú estás... El martes es el día famoso. Amigo, martes dos por uno, por favor. Dos por uno. Miércoles, 20 alitas a 22.95. Chista, qué barra. Jueves dos por uno, alitas barbecue y picantes. Amigo. Ya que ahora tú vives conmigo, sabes, a vos te voy a dar las alitas. A vos te voy a dar. Y dije, ¿estabas haciendo costillas? Costillas también tenemos. Tomahawk tenemos. Tienen Tomahawk. También tenemos. Lo que me gusta del Cadillac es que literalmente es un sitio como para que tú no solamente vengas a comer las alitas, sino que si te gustas más del trajito, tienen sus coctelitos. Te pegas un coctelito. Creo que me estoy enamorando del Jack and Coke. Uh, papá. Así normalmente se ven unas alitas Cadillacs de Jack Daniels, de mango habanero que es picante, y limón y pimienta. Muy probablemente todos los sabores que normalmente tú vas a encontrar en cualquier tipo de local de alitas. Se hay inspirado de las alitas Cadillac. Como les dije, ellos eran los pioneros en crear muchas cosas, crear muchos sabores locos. Y me alegra que solamente hay una salsa Jack Daniels específica, específica, específica de la casa, por el amante del Jack Daniels, el buen Max. Lo que me gusta full es que ustedes aquí en Cadillac nunca se van a esperar el mismo menú. Porque incluso hasta tienen otro tipo de cerveza importada de Alemania. Qué bestia. Esto yo no sabía que existía, pero hasta irme a Alemania y no probar. Uy, tiene un toquecito a naranja. Pero ahora sí, alitas Jack Daniels en la propia casa, preparado por el buen Max. Es que creo que no solamente es la salsa, es la parte de la pre-preparación. La sazón, maravilloso. ¡Wow! Crujiente, dulcecito, muy fresco. El buen Gabo Gabriel obviamente debe probar esto sí o sí. Me encanta que aquí tienes como que un mini basurero para botar las alitas en el caso que te acabes. No sabes comer alitas si no le dejas del hueso limpio. Ahorita te tengo varias preguntas solamente por la parte como para inspirar a otras personas, a otros emprendedores, que se empieza siempre desde cero. Y que muchas veces no es como que de repente ¡pum! 21 locales y ya está. O sea, ¿qué le dirías a esas personas que quieren emprender, que muchas veces están dudando? ¿Qué te ha servido a ti para llegar a este nombre que ya es institución que son las alitas del Cadillac? Lo que te puedo decir es que siempre tienes que tener una idea original. Si tienes una idea original, siempre tienes que tener idea es una cosa. Ponerla en práctica y hacerla funcionar. Todas las caídas te van fortaleciendo. El que no está dispuesto a tener caídas y sufrir, no puede emprender. O sea, no es para todos. Así que ya lo sabe mi champ, esto tómenlo como inspiración, tómenlo como ejemplo. Realmente vale la pena plasmar una personalidad en un negocio que es lo que yo rescato también. Sin la familia no vas a poder hacer negocio. Persiste a pesar de que caigas. Sigue, 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 sigue adelante. Y que las Cadillac no solamente estén aquí a nivel nacional, sino a nivel internacional. Así que mi champ, tremendo. Un gustazo, mi buen Max. Muchísimas gracias por todo. Me voy con el Jack Cook. Diciendo a los felices que sin nada más que decir, recuerden que nosotros... Nacimos para cambiar el mundo. Y lo vamos a cambiar. Max es un personaje que está del corazón. Lo cambiaste.